Académicos y Gerentes Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar con nuestros aliados de Seminarium, que es una empresa internacional que dicta cursos en las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos y el mundo. Está con nosotros la licenciada Jolette Sillery, quien es directora de Seminarium en Venezuela. Bienvenida. Gracias. Quisiéramos en primer término que, por favor, nos indicaras qué actividades gerenciales tiene para todo nuestro público Seminarium. Ok. Primero que nada, déjame contarte que lo que tenemos ahora es una nueva metodología, la cual estamos representando y llevando a las empresas aquí en Venezuela, tanto de forma privada como de forma pública. Se trata de una metodología que se llama Getting Things Done, que es productividad sin estrés. Está basada en un libro que escribió el autor David Allen, en el cual él va enseñándoles a las personas cómo manejar las tareas, las organizaciones y las prioridades de forma de ser mucho más productivas. Esta metodología tiene una cantidad de pasos a seguir y nosotros, por primera vez en Venezuela, tenemos aquí una persona certificada para ayudarla a las empresas o a las personas a organizarse a través de esta metodología y ser mucho más productiva. Tú mencionabas que está basado en el libro Getting Things Done, de David Allen. Ah, es un bestseller en gerencia. Sí. Y el objetivo es efectivamente lograr cumplir los objetivos que nos proponemos. Ahora bien, tú estás agregando que es sin estrés. Bueno, es que justamente una de las cosas que cuando uno se organiza bien, los niveles de estrés los elimina. Entonces, la idea es que la persona tenga una sensación de libertad de energía porque su vida es manejable y dominable gracias a esta metodología. ¿Cuándo y cómo podemos tener acceso a esta metodología aquí en Venezuela? Ok. Nosotros todos los meses, a partir de agosto, vamos a estar haciendo un seminario abierto al público. Adicionalmente, las personas o las empresas que estén interesadas pueden contratar este servicio privado para ellos. Todo lo que tienen que hacer es llamar a nuestros teléfonos 952-3473 y el 0412-229-0213. Por favor, repítelos. 0952-3473 y 0414-323-8193. ¿Hay algún email al que puedan comunicarse? Venezuela arroba seminarium.com ¿Quién va a dictar este seminario? Ok. Este seminario lo va a dictar el ingeniero Rosendo Roche. Rosendo es una persona que tiene años dando clases en distintas universidades, sobre todo en las áreas de finanza, matemática financiera, ingeniería. Y es la persona que seleccionó David Allen y su equipo para que fuese su entrenador aquí en Venezuela. ¿El certificado que se va a otorgar corresponde a Seminarium o alguna institución representada por Seminarium? No, a GTD, a Getting Things Done. Ah, directamente. Directamente con la marca de David Allen, que es Getting Things Done. Pues muy bien. Nosotros estamos muy complacidos de brindar esta información a nuestros oyentes. Por favor, quisiéramos conocer qué actividades tiene programadas la empresa Seminarium a nivel internacional. Ok. Tenemos el programa ejecutivo para gerentes de finanza en la Universidad de Chicago Booth. Tenemos el de manejar estrategias de innovación en la Universidad de Babson en Boston. Tenemos próximamente también Kellogg on Marketing en la Universidad de Kellogg, que es una de las mejores escuelas de mercadeo. Y tenemos un programa ejecutivo para presidentes en gerencia estratégica. Esto es lo que queda por el resto del año. Excelente. ¿Es posible, a través de Seminarium, hacer estos cursos internacionales, estas certificaciones internacionales, de manera remota? Estamos trabajando activamente en lograr esto para fines de este año con algunas de las universidades Ivy League de Estados Unidos. Excelente. Eso nos va a brindar la posibilidad a todas las personas que están interesadas en temas gerenciales y que tienen un nivel gerencial y ejecutivo de acceder a información gerencial de orden mundial de estas prestigiosas universidades desde Venezuela. ¿Cuál sería la metodología para ello? Pues simplemente en ese momento vamos a tener una página web habilitada para hacer todas las inscripciones online. Y la idea es tener dos tipos y eso es lo que estamos trabajando. Una, que eso se pueda ir a una sala de cine y ver en vivo y hacer las preguntas a través de un facilitador. Y lo otro es que la persona entre a una especie de webinar donde pueda simplemente preguntar directamente desde la comunidad de su oficina. Estamos manejando las dos alternativas. Pero lo que sí es definitivo es que son cursos de un día y un horario en particular. No son grabados, son en vivo. Excelente esa posibilidad de hacerlo en vivo de manera remota usando la tecnología. Y también las personas que participen en estos seminarios van a obtener la certificación internacional correspondiente. Es parte de lo que se está conversando. O sea, recuerda que esto es algo innovador y lo estamos haciendo un poco por la situación de lo difícil que está haciendo viajar en Venezuela en estos momentos. Excelente. Entonces, estamos considerando todas las opciones y todas las alternativas. Bueno, muchísimas gracias por esta importantísima información que estoy seguro que va a ser de muchísimo interés de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a la licenciada Cholet Sileri, quien es directora de la Empresa Internacional de Desarrollo Gerencial Seminario. Gerencia, gerencia para todos.